Jimar, Vera y Anabela juntos. Buenas noches. Buenas noches. Primero, con Jimar, creo yo que esta amistad ya lleva desde Quito. Y lo considero... Eso viene de atrás, entonces. O sea, la amistad la hicimos en Quito. Se conoce de atrás ya. La amistad la hicimos en Quito. Y yo lo considero mucho. Sabes que te tengo mucho cariño, que eres como un hermano mayor para mí. Yo pensé que ibas a decir como un papá. Como un hermano mayor para mí. Sí, y eso. Sabes que le tengo mucho cariño. Pasamos mucho tiempo juntos, sí, porque me está retando. Está viendo en qué puedo mejorar. Me da consejos. Se ha vuelto como un hermano mayor para mí. No es que yo sea encamador, pero yo voy a decir dos cosas. Yo conozco ya muchos años a Jimar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. A ver, no sé en qué capítulo de esta telenovela me salté. La vez pasada estábamos hablando de que Anabella, Steven y Mabel hicieron llorar incluso a la pobre de Mabel. Ya que Anabella confesó una nalgadita en vivo que Steven le había hecho. Y ahora los vinculan a Jimar y a Anabella. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Anabella, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Acaso no te quieres quedar sin show? ¿Acaso quieres seguir obteniendo fama a costilla de Jimar o de Steven o de Mabel? O sea, lo que esta chica, lo que estoy viendo es que no se quiere quedar atrás. Bueno, en este caso ella está negando. Dice que lo ve como un padre, como un abuelo, como un tatarabuelo, como un referente, como un amigo, como un hermano. Menos como una pareja. Y Jimar solamente se ríe. Por ahí me llegó el rumor de que Jimar sí quiere volver a enamorarse. Ustedes ya saben que terminó con la chica con la que estaba anteriormente, con la que supuestamente iba a ser padre. Ya no está. Y ahora él sí quiere volver a enamorarse, quiere tener una relación sentimental. Pero yo creo que Anabella, con ese antecedente que tiene de Steven, no le va a durar esa sonrisa que tiene Jimar en la cara. Así que lo mejor que puede hacer Jimar es fijarse en otra persona del reality, porque si no va a sufrir muchísimo y se va a tener que enfrentar con Steven. Bueno, ahí le dejaría el camino libre a Mabel de paso. Pero yo la verdad sí no creo que pueda existir algo entre Jimar, aunque viéndole la cara, no sé, como que me deja pensando de que algo ya ha pasado o que hay insinuaciones o algo por el estilo. Y dicen por ahí que cuando el río suena es porque piedras trae. Y si los están vinculando a la producción es porque algo deben saber. Mucho ojo con Anabella, que ha pasado de ser la víctima, la protagonista, a ser la villana, la otra, la querida, o simplemente la que ha jugado con el corazón de Steven. Esperemos que no sea el caso de que ella solamente lo que quería era dañar la relación de Steven con Mabel, porque al final ella dijo que no quería o no pretendía tener nada con Steven porque no quiere regresar con él. Y Steven, de hecho, también dijo que no regresaría, pero una cosa es lo que estos chicos dicen y otra es lo que hacen. No sé en qué capítulo nos quedamos porque parece que han existido capítulos que nunca salieron al aire porque un día estábamos hablando del trío amoroso y ahora estamos hablando de esta nueva pareja vinculada. Déjame saber en los comentarios tú qué piensas acerca de Jimar y Anabella. ¿Te gustaría que estén como pareja o tú crees que ahí no va a pasar absolutamente nada? Te voy a leer en los comentarios, dale like a este video, comenta, comparte y síguenos. Gracias.